El domingo la ciudad de Taxco llegó a 61% de ocupación hotelera de acuerdo con la estadística diaria que presenta la Secretaría de Turismo Estatal. Para el penúltimo fin de semana de enero, este destino mantuvo su ocupación hotelera de fin de semana, que ha sido por arriba de 60% a pesar de que está en la cuesta de enero. Esta temporada baja ha permitido en Taxco que a partir de los viernes hasta los domingos la pernocta se incremente y tenga una puntuación importante a pesar de las circunstancias. La Plaza Borda, que es el principal sitio donde se reúne la mayoría del turismo, así lució de manera nocturna, paseándose por el primer cuadro de la ciudad y observando la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. RTG Noticias, Raimundo Ruiz